Querido equipo, les hago entrega de un proyecto para el diseño de nuevos productos y servicios con sus respectivos objetivos para dar cumplimiento en el tiempo establecido. El equipo interactúa, se plantea si dividiendo las responsabilidades y objetivos de acuerdo con sus actividades puede lograrse el objetivo. El coach ejecutivo y corporativo interactúa con algunos miembros del equipo cuando sienten que necesitan una luz u opinión frente a los desacuerdos entre los mismos. El líder de área comienza a hacer la evaluación y va contrastando metas y objetivos planteados versus los resultados obtenidos y verificando con cada uno de los miembros del equipo asignando un valor porcentual de cumplimiento. Quería comentarles que estoy conforme con el resultado de este proyecto, especialmente con el análisis. Cada uno de ustedes contribuyó con sus cualidades, habilidades y competencias para el logro de la organización. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.